El Evangelio de Marcos Nos dice el Evangelio de Marcos Bienvenido en el nombre del Señor Bienvenido el reinado de nuestro Padre David Es el saludo que se hace a la entrada de Jesús a Jerusalén donde es aclamado como Rey Y es que hoy tenemos la fiesta de Cristo Rey Y se nos regala el Evangelio de San Lucas capítulo 23 de los versículos 35 a 43 Estando Jesús en la cruz empezaron los jefes a comentar con sorna Si salvó a otros, que se salve a sí mismo puesto que es el Mesías escogido por Dios Los soldados también se acercaron y se burlaron de él Le ofrecían vino ácido y le decían Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate En efecto, encima de él había un letrero que decía Este es el Rey de los judíos Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro lo reprendió diciéndole Sufriendo la misma pena que él No tienes temor de Dios Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el castigo merecido Pero él no ha hecho nada malo Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Él le respondió Yo te aseguro Hoy estarás conmigo en el paraíso Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y que Jesús reine Ese debe ser nuestra consigna Pero aquí hay algo que hay que aclarar Porque el reinado de Jesús Ya lo ves No es como lo pensaba Aquel que estaba a la izquierda de Jesús En el Calvario Si tú eres el Hijo de Dios Bájate y libéranos Es decir, tú tienes que ser un Omnipoderoso Y nos tienes que liberar ya Y nos tienes que dar ya una vida nueva Y tienes que mostrar tu poder El Señor no obra así Su reinado no es de este mundo Su reinado no es para que Poseas más Tengas más Puedas más Sino que el reinado de Dios Es todo el de amor De paz De sencillez De salvación Por eso en que muestra Jesús que es el Rey Que es aquel Que ha venido a dar un mundo nuevo Cuando dice al otro Hoy estarás conmigo en el paraíso Mi reinado es de salvación Mi reinado es de gloria Mi reinado es aquel que llega directamente al corazón Por eso le decimos a Jesús Jesús reina Reina en mi hogar Reina en mi corazón Reina en mis pensamientos Mis palabras Mis afectos Mis acciones Dirige tú toda mi vida Como aquel hombre yo te digo Jesús Acuérdate de mí Es decir Dame tu salvación Que esa es la esencia de tu reinado Y por eso yo me confío en ti Me doy a ti Por eso Señor Reina Hoy le suplicamos Reine Sobre la familia Que hoy Bellamente Nos ha proporcionado Este sitio Para estas grabaciones Para que realmente El Señor también Bendiga Su generosidad Que el Señor entonces Hoy Este en tu reino Desde ya Empieces a llegar al paraíso Y que todos nosotros Lleguemos también Al paraíso San Felipe Neri Tenía una consigna Se dice que cuando salía Con sus muchachos A la calle Él tenía una casa Un oratorio Se llamaba en aquella época Hoy sería una casa juvenil Salía con sus muchachos Y que gritaba Viva el paraíso Viva el paraíso O sea Estamos ya comenzando Con Jesús Una vida nueva Y esperamos llegar Plenamente A su salvación Al paraíso eterno Que nos bendiga El Señor Con su reinado Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén